Contesta a Edith Escárcega Escontrías como alcaldesa suplente en una sesión extraordinaria del Cabildo luego de que la munícipe Sintamarina Ceballos fue vinculada a proceso penal por el delito de peculado agravado. La juez de control, Laura Mendoza Luján, consideró válidos los argumentos probatorios en contra del Edil a quien el Ministerio Público acusó de enajenación de bienes inmuebles de forma irregular. Sé que encuentro un nuevo cazadrán desdolido, quebrantado y sobre todo desconfiado debido a la anterior manera de gobernar y donde no se dio el cambio que esperábamos en campaña. Así, entonces, que llegó a este recinto, no fue por la aberración ni la imposición, sino con la más honesta humildad para desarrollar la administración con los principios y bases que mi padre hubiese querido, respetando y tomando en cuenta las necesidades del municipio.